No sé ustedes, pero yo creo honestamente que ganamos el debate. No quiero ser fantoche, pretencioso, presumido. Nos fue bien. Me hubiese gustado contestar, responder a otras mentiras, sobre todo el candidato del PAN, que habló de que cuando fui jefe de gobierno no hubo inversión en la Ciudad de México, que bajó la inversión. Pura mentira. Fue cuando más inversión hubo en la ciudad, inclusive inversión extranjera. Y lo más importante, en el tiempo que yo fui jefe de gobierno en la Ciudad de México, se tenía aquí el ingreso per cápita más alto del país. Los ciudadanos, los habitantes de la Ciudad de México, eran los que tenían el ingreso más alto en todo el país. Y desde luego que combatimos la pobreza y echamos a andar programas sociales. Pero ya no dio tiempo y este es muy hablantín, farsante, hipócrita. Pero bueno, ya va a tiempo de aclarar este asunto. En general, muy bien, mucho, muy bien. Pero como decía un boxeador, todo se lo debo a mi manager. La verdad, la verdad, se lo debo a ustedes, a los ciudadanos. Porque no es lo mismo ir a un debate con poco respaldo ciudadano, a ir a un debate con el apoyo de millones de mexicanos. Eso me da mucha seguridad, me dio mucho aplomo. Y además tenemos nosotros la razón. Y la razón, más temprano que tarde, triunfa. Entonces, muchas gracias de todo corazón, así, así, a ustedes, a los ciudadanos. Porque me apoyan, me dan consejos, oran por nosotros. Nos tienen confianza. Por eso repetí hoy varias veces de que no voy a fallarles. Ese es el compromiso. No voy a traicionar la confianza que han depositado en mil millones de mexicanos. No voy a decepcionarles. Voy a estar a la altura de ustedes y vamos a sacar a México. Del atraso en que se encuentra, vamos a lograr el renacimiento de México. Todos juntos. Porque esto también no es un asunto de un solo hombre o de un grupo de dirigentes. Es asunto de todos. Muchas gracias de todo corazón.